Hola a todos y a cada uno de ustedes, les doy la bienvenida a la bienvenida de este video. Un video en el que lo haremos de algo de lo que ya están familiarizados y posiblemente traumatizados. YouTube Kids, un lugar oscuro con cosas horribles y aterradora. Este video iba a ser originalmente uno sobre la historia de Strike. Ya saben, ese juego donde controlamos a un gato que hace cosas de gatos porque es un gato. Pero le dieron un tanto apoyo al video anterior de YouTube Kids Minecraft que he decidido hacer una segunda parte. Pero ahora sobre uno de los juegos favoritos de robots asesinos que comen niños y pellejos. Ya saben que estamos intentando que YouTube nos quite ese van fantasma que huele como ese postre que guardaste hace dos semanas en el refrigerador. Y como dijo un pana en el video anterior, si con Minecraft Kids crees que Dios nos ha abandonado, pues con este video estaremos en el último círculo del infierno. Porque ahí torturan a la gente viendo estos videos. Y vaya que me arrepiento mucho de haber buscado estos videos. De hecho, fue bastante simple. Después de que reventaran a likes el video anterior, pensé que sería buena idea recompensarlos con otro de los juegos que ya todos conocen. ¿Qué es lo peor que podría haber en YouTube Kids sobre Five Nights at Freddy's? Me dije en ese momento. Y ahora mismo me estoy lavando los ojos con cloro y agua bendita. Así que ahora comencemos con el comienzo que da inicio al principio del comienzo de este video. Cinco noches con Freddy tiene muchas cosas escondidas por todo internet. Y si bien, en opinión de este humilde crítico culinario de los videojuegos, ya no me gusta tanto Five Nights at Freddy's. Siempre he llamado la atención por su gran comunidad de fans que se aferran a todos estos juegos de terror. Casi tan aferrados como los fans de Geometry Dash, esperando a que salga la siguiente actualización. Así de aferrados. Pero no todos son risas y jolgorios de pellejos en este mundo, ya que obviamente existiría un lado podrido para YouTube Kids. Ya vimos de lo que es capaz este submundo de YouTube con el contenido creado para Minecraft. Ahora, ¿qué podría ser peor que Alex embarazada se empujada arriba por su maravilloso esposo? Pues, ¿sabes que la cosa ya se puso muy turbia cuando el título del video es Five Nights at Freddy's Life? La chica embarazada tiene cirugía cerebral y pierde la memoria, con nada más y nada menos que un millón de visitas. Por alguna razón en este YouTube para jóvenes perdidos de la mano de Dios, es muy común hacer una historia con tu personaje favorito y una historia de embarazos. Me gustaría dar una explicación de por qué creo que es así, pero es que no tengo la menor idea. Y lo peor de todo es que Minecraft está por todos lados, incluyendo estos videos y animaciones de Five Nights, ya que solamente existen dos opciones. O es una animación 3D, o es un gameplay de Minecraft. O peor aún, ya que también hay animaciones 3D con Minecraft de fondo. De hecho, mientras investigaba más cosas para este video, me he dado cuenta de que incluso en este mundo despellejado se copian entre ellos. Tan solo miren esta copia barata de Chica embarazada tiene cirugía cerebral de emergencia y no puede recordar a Freddy. Sí, no es chiste. Entonces, si hasta le hicieron una copia barata de bajo presupuesto, veamos por qué están visto este video. Este video comienza con Chica asomándose desde una ventana de lo que parece ser el coliseo romano, o algo así. De la nada, Chica salta hacia su muerte y se da el despellejo de su vida. En ese momento, Freddy llega a consolarla, porque pues, según la trama de esta historia, Chica está embarazada de Freddy. No lo sé, tú dime. Entonces llaman a los paramédicos para que vengan a ayudarla, y en ese momento llega un helicóptero a rescatarla. No puedo mentirles con esto, el suspenso es mejor que las telenovelas que ve mi mamá. Después de un buen rato de haber llegado al hospital, Chica es llevada con Freddy por todo el hospital en busca del doctor. Y cuando llegan al doctor, este les da una horrible y mala noticia. Resulta que Chica no está para nada bien, y tiene que ser operada de emergencia en su cabeza para salvar al bebé. ¿Qué tiene que ver el estómago con la cabeza? Son unas buenas preguntas, pero como no soy doctor, mejor no pregunto. Es así como comienza el verdadero suspenso de toda esta trama enrevesada de suspenso y peligros, y... Entra en operación. Después de la larga operación, Chica y Freddy se encuentran hablando en una habitación de juegos para niños. Es ahí cuando Freddy le dice que se alegra de que todo saliera bien. Entonces Chica le pregunta qué es lo que le pasó y por qué está ahí. A lo que Freddy le responde que se lastimó mientras estaban en su luna de miel en Roma. Entonces Chica le dice, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál luna de miel si tú y yo solamente somos amigos? Sí, Chica acaba de perder la memoria, y no recuerda nada de su relación con Freddy. Imaginen su reacción cuando le diga que está embarazada. Para resumir la historia, Chica está en problemas y después de ver a otro doctor, este les dice que tal vez reviviendo toda su vida juntos, ella pueda recordar de nuevo su relación. Y... espere un momento. Me toca cita con el psicólogo, así que regreso en unas horas. Todo esto que están viendo es real, y está en YouTube Kids. Sigo sin entender cómo es que está el afán de hacer que todos estén embarazados, pero aquí estamos. De hecho, mi curiosidad seguía creciendo. ¿Cómo es que funciona exactamente YouTube Kids que permite la publicación de cosas como estas? Obras dignas de películas de Hollywood más caras del mercado. Y es por eso por lo que me tomé la tarea de entrar a YouTube Kids por primera vez en mi vida. Y esto fue lo que me encontré. Al entrar en la página especial, lo primero que nos sale es un anuncio que nos obliga a elegir si somos un pellejo pequeño o un pellejo mayor. Si eliges que eres un pellejo pequeño, solamente te regresa a elegir si eres un pellejo mayor. Así que esta opción no tiene ningún sentido en primer lugar. Cuando le damos a pellejo mayor, nos pide configurar e ingresar nuestro año de nacimiento. Puedes poner cualquier cosa como hice yo, ya que al final no sirve para nada. Después nos muestran un video promocional extraño que podemos omitir. Y después un super contrato de confidencialidad donde te piden que aceptes vender tu alma. O lo poco que te quede después de ver este video. Los siguientes son tres opciones, donde eliges qué cosas verá tu hijo dependiendo de su edad. Desde 4 años, hasta los 8 y de ahí hasta los 12. Y después de hacer todo esto yo pensaba que obligarían a los padres a sacar una cuenta con su correo o algo. Pero no, en realidad eso es todo y sin más preámbulos logramos entrar a YouTube Kids. Una vez que entramos no se ve absolutamente nada raro. Así que decidiré buscar el primer juego que se me vino a la mente. Y por el cual comenzamos este video en primer lugar, Minecraft. Y ahí fue cuando comenzó mi pesadilla. No tardamos ni medio milímetro de embarazado segundo en encontrarnos con lo que temía encontrar. Todo estaba lleno de steeps embarazados e historias que rogaban por mi alma desde las sombras. De FNAF, por ejemplo, tal vez no había mucho en realidad. Pero igual había uno que otro experto embarazado por ahí. Definitivamente este lugar está fuera de control. Y no lo digo solamente por todo lo que les acabo de enseñar. Sino por la animación que logré encontrar en ese lugar. En el anterior video les advertí que vieran la animación con bastante precaución. Y en este video les digo lo mismo. Yo se los advertí. No sé qué engendro de naturaleza creó esta maravilla, pero me encanta. Creo que es un canal que hace animaciones que no tienen nada que ver con YouTube Kids. Pero de igual manera se logró colar en esa plataforma. Yo solo espero que ya hayan dado un buen licazo y una buena suscripción a este video. Porque los meses de terapia que me faltan no se van a pagar solos. Pero por mucho que existan cosas en internet sobre cualquier cosa que existe. Aún no es lo peor que logré encontrar. Ciertamente la anterior animación es muy rara. Pero lo que les enseñaré a continuación se sale por completo de control. Y le hace un completo honor al título de este video. Existe otro fan de gran existencia de crossovers de Pioneer Freddy's con Mi Pequeño Pony. Sí, Mi Pequeño Pony. Y no se imaginan la gran cantidad que existe de crossovers sobre estas franquicias. Pero hay una en concreto. Una que si me dijeran que salió de la deep web yo me lo creería por completo. Y estoy hablando de Pinkamena Cupcakes and Dashi and Pinkamena Sun Can't Be Erased. Este video comienza con la pony rosa arrastrando y encadenando a la pony azul con alitas en una pared. Yo no me vi esta serie. Así que no me pregunten cómo se llaman cada una de estos ponies. Porque sé que ustedes sí la vieron. Así que no se hagan. Después se dan una charla muy larga de por qué estás haciendo esto y que por favor la deje ir. Pero por supuesto que no haría eso. Ya que ella no es su primera víctima. Así que procede a descubrir una mesa que está en la parte trasera. Y podemos ver varios utensilios de tortura en una mesa. Como les dije. Esto es lo más turbio que he llegado a ver en YouTube Kids. De un momento para otro enciende la luz de la habitación. Y podemos ver una mesa hecha de huesos. Y una colección de todas las partes de sus amigas en otra mesa. Y para colmo eso no es todo. En realidad en este video después le arranca sus tatuajes de arco iris. Y le muerde las alas para después también arrancárselas. Madre de Dios. Diablo señorita. Y por si eso no fuera suficiente. Toma un pequeño pedazo y empieza a masticarlo para ver qué tal sabe. Ok, ok. Creo que esto es suficiente para que se den una idea de lo que hay en YouTube Kids. Y si Dios lo permite. Ojalá que esta sea la última parte de esta serie de YouTube Kids fuera de control. No sé cómo terminé de ver Five Nights at Freddy's a terminar a ver ponis sangrientos. Pero si me paso a mí también te puede pasar a ti. Espero que este video les haya gustado. Y si te preocupa mi estabilidad mental después de ver este video. Recuerda que puedes suscribirte y dejarme un buen likazo. Además si llegaste hasta esta parte del video. Recuerda comentar pelos robóticos en los comentarios. Para ganarte un buen corazón todo hermoso. Soy Tumilio. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.